Pasamos genial, fue un día íntimo, el 14, 14 personas y bueno, con la familia solamente. Estas son las primeras palabras de Romina Belustio tras su secreta boda con Guti. La presentadora y el futbolista se dieron el sí quiero el pasado 14 de julio en una ceremonia muy discreta. Que nos apetecía que sea algo muy auténtico y muy con, solo con la familia y con la gente que está más cerca de nosotros, de nuestro día a día y bueno, algo para nosotros. A pesar de conocerse desde 2011, la pareja ha tardado en dar este paso porque querían que estuviera toda la familia unida. Necesitábamos que esté mi familia, que era más difícil que pudiese venir mi hermano, mi sobrino, mi padre y ya cuando conseguimos reunir a todos, pues sí. Hubo muchos momentos bonitos y emotivos que Romina resume en uno. Creo que cuando vi a José fue el más bonito, cuando vi a Enzo que llegaba al altar también y que me estaban esperando los dos, para mí fue increíble. Para la luna de miel, los novios tendrán que esperar hasta el próximo verano. Este mes justo estábamos con los niños mayores, entonces pues será un mes para estar con la familia y disfrutar de los niños, así que será en verano. Quizá para entonces Romina vuelva a lucir embarazo. De momento Enzo, el único hijo de la pareja, ya ha comenzado el colegio. Ha sido muy dura para mí verdaderamente, está siendo muy dura, porque claro, eso no iba a guardería, entonces claro, de repente son muchas horas, para él también está siendo difícil.